MODUANA Felicitaneo En contratar un cuerpo despues reportarlo. Cuando te digan dónde tú le dices lo encontré donde lo mataron CON PRIMICO TENGO MIEDO No, ni merga Corran por sus vidas ¿Qué acabo de ver? ¡Con permiso! ¿Dónde? ¿Dónde? Hola ¿Dónde el tieso? Agra puta ¿Qué? ¿Yo qué? Chicos, yo encontré Dónde lo mataron ¿Verdad, Blanco? Cierto ¿Tienes razón lo que dice? ¿Alguien vio algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te digo que lo vi en el piso Es como pendejo Yo también lo vi en el piso XD ¿Entonces? Creo que es el negro por cómo hablas ¿Es porque soy negro? Yo no fui A chingar tu madre, negro asesino Pues sí, pa' que veas Echamos al negro y yo le vote No soy racista, pero están las pruebas Te reto decir este chiste Que guarda Dark Vader en su freser El lado oscuro Lamentable Hola, wow, hola Chicos, un chiste A ver, cuéntanos Parezco tortuga con esa velocidad ¿Qué guarda Dark Vader en su freser? No sé ¿Qué guarda? Frisador Que jajaja, no sé Pues el lado oscuro A la verga El lado de negro Los que presionan el botón Nos echamos y lo votamos Dios mío, señor Farron Suena como al lado de película Para adultos XD Cochino Solo por eso el verde oscuro Es el impostor ¡Yahuu! Bien, muy bien, jover Estoy orgulloso de ti Te reto que mates a dos en reactor Y decir Porrecitos se murieron de radiación XD Dale Seguro vas a estar en la lista De los niños malos Así que escapar Es tu especialidad, ¿no? ¡Con permiso! ¡Puerco araña! ¡Puerco araña! ¡Al mal ataca con su tela araña! ¡Holy shit! Verde lima ¿Dónde? Ok ¿Por qué? Lo mató en mi cara No hay otro verde Chicos, el amarillo murió de radiación ¡Jajajajaja! ¿Está mal reactor el cuerpo? Si no es verde es blanco Sí ¿Qué es radiación? ¡Ay! ¡Qué bruto fue un calicero! Lo quería ayudar pero no pude El reactor lo mató bro ¿Y no vendrá contaminado de Chernobyl? ¡Aaaaaaah! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Porque yo he pasado por ese reactor y nunca me ha pasado nada ¡Votará! ¡Conchitumare! ¡Conchitumare! ¡Ay! ¿Chiste que le dijo la luna al sol? Tan grande y no te dejan salir de noche XD Buenas noches Buenas noches ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, tío, somos tus amigos Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones Chicos, un chiste, ¿vale? ¿Qué pasó? Cuéntalo ¿Chiste que le dijo la luna al sol? ¡Ay, farragué! Vaya, aquí hay gente muy mala No sé Ni idea No sé Tan grande y no te dejan salir de noche XD No me hace gracia Va, me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? ¿En serio eso les dio risa? Pinche humor de 5 años Para mí es soy la ¿Por qué soy la? Soy la que barro Soy la que plancho La que cocino A la verga Perfecto Ponte de nombre Cupido Mata a uno en frente de todo CD Perdón, mi flecha le dio muy fuerte Algo me dice que muchas personas morirán Ay, qué romántico Rosa Rosada Es marrón Lo mató en mi cara Rosa Perdón, chicos, mi flecha le dio demasiado fuerte Son salvajes ¿A qué pasaste, Cupido? Lo iba a enamorar con el Celeste Yo creí que tú ofrecías amor Solo que le di en la cabeza ¿A quién? Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? A la verga le diste ese adshot Apúrense a votar Celeste, si ella no le hubiera matado Tendrías tu novio Espero que compartan el video A todos sus amigos impostores o tripulantes O si no, me quito una teita Dejen su me gusta para traerles más videos divertidos Seguiré intentando recuperar el canal principal Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!